Esto es lo más nuevo de lo nuevo Gracias por ver el video Lo que vas a escuchar a continuación Te dejará con la boca abierta Un nombre, un estilo, un DJ Manuel, DJ Manuel Ha marcado huella en cada uno de los estados Donde ha tenido el privilegio de ser presencial Shakerá, shakerá DJ Kenny Y los demás Firme Repito para que escuchen bien Y los demás Firme Punga crema latina La noche está por remix Par de mini Una buena congi Pero que mate los tenis Escuchando un poco de arca También de la easy Un par de mujeres Pa' matar la bella crisis Tonta ready El DJ más ready Tire 10 de cuero Un poco de Chessy Niedi Ando en el bandidae Como el voltaje Carita de bambino Pégate gata salvaje La noche está por un philly Yo te quiero Ninguna buena disco La música un buen DJ Que ponga una del cangre Una de Janely Huisin Una de Gocard También una de Ibi La noche está pa' whipping Fumar creepy Yo sé que se la cantería Que ponga una nati de ching Cero bandona Pumba merda DJ chino Que Dios Los bendiga Porque No me olvidarán Jajajajaja